A mediados de febrero, la Secretaría de Emprendimiento y Competitividad de Bello estuvo recibiendo propuestas para conformar la Mesa Económica de la Ciudad. Hoy se hace oficialmente la instalación de esta Mesa Económica integrada por sindicatos, representantes de la administración, sector privado, líderes y otros actores sociales. Hoy tenemos la oportunidad de instalar la Mesa de Desarrollo Económico local de la Ciudad de Bello con una amplia participación de todas las agremiaciones de empresarios, de instituciones como el SENA y otras entidades importantes que hacen parte de esta Mesa de Desarrollo Económico de Bello, en el cual vamos a tener una herramienta importante de consejería, de asesoría, de acompañamiento en la toma de decisiones para la generación de los proyectos productivos que tenemos que sacar adelante, la generación de empleo, la concertación de políticas laborales y un sinnúmero de actividades que vamos a adelantar en todo lo que tiene que ver con la administración municipal que vayan en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos vellanitas. Luego de 15 años, la Mesa Económica se reactiva con propuestas para el fortalecimiento socioeconómico, apostándole al progreso vellanita, la cultura de emprendimiento y a un futuro promisorio para la ciudad. Básicamente dentro de las propuestas que entregaron, por ejemplo, las universidades, llegaron propuestas demasiado interesantes, como era cómo contribuir en el desarrollo social y económico del municipio y donde ellos daban, como algunos de los aportes, generación de competencias en formación. A través de la Secretaría de Bienestar Social y a través de las acciones comunales, delegaron un miembro que es un representante del comité empresarial. Él no tenía que presentar propuestas, pero fue delegado. Y dentro del sector privado, algunas de las propuestas tenían que apuntar también al fortalecimiento de la cultura de emprendimiento en Bello. Y el apoyo que están dando, por ejemplo, las cajas de compensación, que son algunas de las que participaron y forman parte del proceso. A nivel sindical, aunque hay un solo cupo, están participando dos por el tema del empleo digno, porque uno de los programas que vamos a adelantar a través de la Secretaría y que es Pilar del Alcalde, es el convenio que se está haciendo con el Ministerio de Trabajo de tener una sede aquí en Bello. Ya va a empezar a funcionar una sede del Ministerio de Trabajo en el municipio. Diagnósticos a profundidad, alianzas público-privadas, estrategias para el desarrollo económico en el territorio de Bello a través de la focalización de sectores, fueron algunas propuestas para este nuevo comienzo de la mesa económica. A nosotros, la experiencia que hemos venido teniendo en el ejercicio de intervención en los territorios desde el punto de vista económico-empresarial, nos ha llevado a entender varias cosas. Nosotros creemos que es fundamental que hagamos un ejercicio de un diagnóstico muy a fondo, muy profundo del territorio, pero con dos claves. Primero, entender la situación actual. Y la segunda clave es en perspectiva de futuro. Sí, vamos a mirarlo esto, pero para mirarlo, ¿para dónde vamos? Entonces, cuando nosotros miramos esa situación, vemos que es necesario trabajar mucho en función de esos diagnósticos a profundidad desde el enfoque prospectivo, para tratar de identificar al interior de estos territorios, del municipio de Bello en particular, cuáles son esos sectores actuales fuertes, pero también cuáles son esos sectores promisorios, potenciales. Con la instalación de la mesa económica se espera contar con alternativas, estrategias, planes y políticas que permitan posibilidades de desarrollo económico y social para Bello. Hemos venido realizando diferentes actividades para convocar a los diferentes actores y hemos tenido una gran aceptación de parte de todos ellos con el deseo de construir en equipo, en conjunto, lo que pudiese ser esa visión futura del municipio, ese desarrollo que todos queremos y que necesitamos, donde vamos a impactar no solamente en estos tres grandes temas, sino en otros temas, tales como el empleo en Bello, tales como el emprendimiento, tales como hacia dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos frente a la competitividad de nuestras empresas y de nuestras personas.